Hola amigos que tal, acá Julio Beltrán, estamos bien contentos, súper extasiados porque tenemos una mujer hermosa que vamos a sacarle toda esa información para FitRock y en esta ocasión les voy a presentar a mi queridísima amiga Anne Freitas. Sí, soy Anne Freitas, IFBB Pro, voy a contarte un poquito de mi historia. Sí, empecé en el esporte porque era muy flaquita, que se dice en español, delgadita y entonces mi evolución fue muy rápida, 11 años. ¿A qué edad empezaste a hacer ejercicio? Tarde, ya tenía mi hija con 26 años, voy a hacer 44, 44 años ese año y empecé a competir con 32. Y tú tenías claro el objetivo, yo quiero ser campeona. Sí, cuando empecé en el esporte no tenía mucha noción de quién era quién, no sabía nada. Entonces cuando procuré Ricardo, en aquella época ya era el número uno de Brasil y fue una parcería de suceso. Entonces gané mi primer campeonato y gané, gané, hasta me tornar profesional, caí de paraquedas, como se dice. Creo que tenemos que tener buenas personas en nuestro alrededor para que tenemos suceso y, lógicamente, una mente muy fuerte, porque es un esporte que tienes que hacer 24 horas por día. Ok. Y platícame, ¿qué títulos has ganado? Todos. Más importantes. En el amador, gané el primer año todo en la secuencia hasta me tornar profesional. En la época era algo muy, muy raro de acontecer. Y ya pasé por varias categorías, figura, bodybuilding hasta 55 kilos, bodybuilding máximo en el profesional. En mi esporte es diferente, tienes que ganar el amador mundial, mundial amador para se tornar profesional. Entonces ahí empieza la parte más difícil. y en tres campeonatos me torné profesional cuando empecé. Ok. Y tus hijos, ¿qué opinan de todo esto? Tengo una hija que le gusta mucho, es nutricionista, tiene ya 22 años y trabaja conmigo actualmente. Ok. Y platícame, a todas las mujeres que nos están viendo, que empiezan muy jovencitas en esta carrera, ¿cuál es el consejo que tú les dirías entre usar substancias, ejercicios arduos, cambiar completamente tu cuerpo? Sí, es una rutina que tienes que tener paciencia. Si haces algo muy radical, no vas a aguantar la rutina. Entonces tienes que tener consistencia. Hacer, hacer, hacer. Puede ser que no vas a hacer tal día, pero continuar, continuar, mantener, mantener. Y tener una mente fuerte. Porque tener que asegurar la fome. Nada que está alrededor puede afectar en aquel momento de preparación. Perfecto. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? Sí, ahora estoy más enfocada en mi canal de YouTube, en mis patrocinadores, pasar la información de años que tengo. Ya estuve en muchas categorías, inclusive la máxima, donde hay que tener el conocimiento máximo. Entonces ahora ya tengo todo esto en las manos. Tenemos un gran team, Team Panaín, con atletas del mundo todo. El esporte abrió absurdamente. Entonces tenemos atletas de todo el mundo. Hoy tengo nueve atletas competiendo en Miami, en el Wellness Bikini Miami. Y mañana tenemos seis competiendo en Portugal en el campeonato. Entonces es algo que es muy gratificante. Qué bueno. Oye, ¿y cuáles son, digamos, tu punto fuerte corporalmente? Tus piernas, tu espalda, tus glúteos? Sí, aquí me gustan más las piernas. Mi punto fuerte siempre fue. Tanto que en unas categorías tuve que hacerlas más chiquitas. Sí, y no me gusta eso. Me gustan las piernas fuertes, bonitas. Yo quisiera que a toda la gente les dieras un consejo, pero muy humano, ¿no? Porque se platica que en el fisicoculturismo es peligroso, la proteína hace daño. Hay que realmente informarnos para dar un comentario. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que nos está viendo? Yo creo que el ideal para mantener una vida feliz y saludable es siempre encontrar un equilibrio. Todo atleta de punta no puede hacer eso. Tiene que estar en el extremo, en todo, en cualquier esporte. Pero para alguien vivir bien y tener un cuerpo bonito, tiene que dejar el equilibrio. Y es eso, para ser feliz. Entonces, no, cuando vives en una dieta muy restrita, sí, afecta a todos en la vuelta. Es muy difícil, pero hoy yo encontré ese equilibrio después de años de experiencia. Y estoy muy feliz y ese es mi consejo. Pues me parece muy bien toda esta información que esta bellísima mujer nos está diciendo. Y quisiéramos saber, en tus palabras, cuál es la diferencia, mediante tu experiencia, de competir en estas dos ligas. La Elite Pro y la IFBB. Sí, la IFBB Pro y Barra NPC es una liga que vas a proyectar tu carrera muy, vas a aparecer más. Es la liga donde todos los atletas quieren estar hoy. Y no hay diferencia del padrón físico del amador para profesional. O sea, si eres un buen amador, vas a llegar en el profesional muy bien. Sí, en la otra federación no, el padrón es muy diferente del amador. No puedes tener tan maturidad muscular, tan músculo. Y cuando vas para el profesional tienes que ganar todo eso. Para mí, ser una profesional, yo creo que yo ya tengo que pensar como una profesional. Sí, o sea, si yo soy una buena amadora, yo voy a ser una buena profesional. En la otra categoría, en la otra federación no hay eso. No, no permiten que esté en un nivel máximo. Entonces, tienes que muchas veces destrenar y, ¿sabes? Bajar los músculos para después, cuando fueras profesional, crecer nuevamente. ¿Entiendes? Y creo que ya puedes entrar en una forma física dando tu mejor. ¿Y cuál es tu favorita? La liga que yo compito desde que me torné profesional en PC, Pro League, la liga que todos quieren estar. Es el auge, el top de una carrera, de un atleta, es estar en Olimpia, Las Vegas, competiendo por la IFBB Pro. Aquí, con las palabras de la campeona, nos quedamos con muy buen sabor de boca. La mujer tiene una vibra exquisita. La verdad, a seguirle en redes sociales, en su canal de YouTube. Y, pues, bueno, nos despedimos, muñeca, muchísimas veces. Regálame un beso. Estoy muy feliz de estar acá en México con todos vosotros, el povo muy simpático, querido, tacos, tequila. Voy a tomar hoy un poquito de tequila porque soy atleta, pero soy humana. Una probadita, una probadita. Sí, lógico. Bueno, pues, muchísimas gracias. Esto es Fit Rock para todos ustedes, Julio Beltrán. Eso.